¡Puerto de Villa Escova! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Habrá algún modo de subir a bordo sin que me vean? ¡Carrie! ¡Hay que cargar esta caja en marine! ¡Y necesito que ordenes esas otras cajas de ahí! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pues ya sé cómo! ¡Tonto! ¿Puedes cargar esa caja grande en marine cuando tengas tiempo? ¡Desde luego! En cuanto acabe de cargar así, sí me pongo con ello. ¡Gracias! ¡Muy amable! Bueno, marine, hoy partes para un viaje bastante largo. Y el parte del tiempo es bastante preocupante. Sí, dicen que va a haber una fuerte tormenta. El estado del mar es muy impredecible cuando las cosas se ponen así. ¿Ya está? Sí, sí. ¡Gracias! Ahora voy a cargar a marine. ¡Todo listo, marine! Muchas gracias, tonto. Hasta ahora. Me voy. ¡Adiós, marine! ¡Lo he logrado! ¡Sí! ¡Ahora empieza la aventura de verdad! ¡I'm so excited! Respiras. ¡Respira! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy yo, marine! ¡Sorpresa! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, niño? Quería viajar por el mar, así que me he colado a bordo. ¿Puedo ir contigo? No, no puedes. Mi cubierta no es lo suficientemente segura. Pero tienes que llevarme. Llevo puesto mi chaleco salvavidas. Ni aún así. Será mejor que de media vuelta. ¡Sujétate! ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Equipo de rescate, soy Jin. Jin, soy yo. ¡Marine! ¡Marine! ¿Ocurre algo? Tengo un problema. Estoy volviendo, pero la tormenta es muy fuerte. No puedes volver ahora. El tiempo es muy malo. Te será difícil llegar al puerto. Sé que no será fácil, pero Roddy se ha colado en mi cubierta. ¡Madre mía! Las olas están empeorando. No creo que pueda llegar sin ayuda. Aguanta, Marine. Nos ponemos en marcha enseguida. ¡Marine! 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 I'm scared. Don't worry. We'll save you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¿Te encuentras bien? Muy bien. Listo para zarpar. Roddy, ¿tú estás bien? Sí. Y siento mucho lo de ayer. Colarme de polizón sin permiso. Sí. Ayer todos nos asustamos. Tú también, ¿verdad? Más que asustado, aterrorizado. Creía que el mar era una atracción inofensiva. En cambio, ayer era como un monstruo terrible. ¿Ves, Roddy? A menudo la aventura conlleva peligro. Y por eso os damos clases de seguridad. Sí. Creo que soy demasiado joven para la aventura. Escucha, Roddy, no estés triste. Acabas de superar una de las mayores aventuras que hay. ¿Y cuál es, Poli? El valor de hacer frente a tu miedo. Te has enfrentado a un mar terrible y has ganado. Es cierto. Has hecho algo extraordinario. Roddy, cuando tengas tu próxima aventura, si actúas con el mismo valor que ayer, serás el mejor aventurero de todos los tiempos. Podrás hacerlo, ¿verdad? ¡Seguro! Bueno, será mejor que me ponga en marcha. Cuidaos. ¡Hasta la próxima! ¡Buen viaje, marines! ¡Adiós, marines! ¡Gracias!